El sexo me tiene miedo, estoy enamorado de cuando, baby Siempre me dan lo que quiero, chico, cuando yo le digo Ninguna me pone pero, no son casadas, hay una soltera Ya tuve dos años y no la llamo, se le espera Estoy enamorado de cuando, baby Siempre me dan lo que quiero, chico, cuando yo le digo Ninguna me pone pero, no son casadas Hay una soltera, ya tuve dos años y si no la llamo, se le espera La primera se desespera, se cojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, vuelvo a un corrido, siempre echan